Luego de haber sido revocada la medida de caza por cárcel solicitada por el docente Elio Torres, quien se vio inmerso en un presunto caso de abuso sexual con menor de edad, fue llevado al Centro Carcelario y Penitenciario de Ucaña, en donde estará a la espera de la decisión final del juez. Un juez de segunda instancia revocó la medida de detención domiciliaria con la que se había sustituido la medida carcelaria impuesta contra este imputado hoy día y con ocasión de esa revocatoria fue enviado a cumplir la detención ya no en el domicilio, sino en un establecimiento de reclusión, precisamente en la cárcel de Ucaña. Al tratarse de un delito sexual, el juez resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. En este caso se llegó a la segunda instancia porque la Fiscalía, en cumplimiento de su deber, interpuso apelación contra la decisión de conceder la detención en domicilio. ¿Por qué razón se fundamentó ese recurso en consideración a que el Código de la Infancia y la Adolescencia, vigente para Colombia, establece que en los delitos sexuales donde los sujetos pasivos menores de edad nada más, si hay necesidad de que obre una medida de aseguramiento, la única que puede operar es la carcelaria. Luego entonces, esa era la base legal y el juez de segunda instancia verificó que efectivamente el sujeto pasivo era una persona menor de edad a cuando la comisión de la conducta que se imputaba y sencillamente por esa razón jurídica revocó esa sustitución en domicilio para pasarlo a establecimiento carcelario. Durante 60 días se desarrollará el proceso investigativo para elaborar el escrito de acusación por parte de la Fiscalía. Hasta el momento ha recibido imputación de cargos, viene todavía un periodo de investigación, 60 días a partir de que se imputaron los cargos, posterior a ello la Fiscalía debe resolver si presenta acusación o preclusión de la investigación, esa es la etapa que viene. Si presenta la Fiscalía acusación, posteriormente viene la etapa de juicio que culmina con el juicio oral y ahí pues se definirá por parte de un juez de conocimiento si el ciudadano entonces acusado es responsable de una conducta punible o si no lo es y entonces lo absuelve de los cargos. Se especuló en el común, pero realmente oficialmente la Fiscalía solamente tiene una denuncia, una investigación de esta naturaleza contra este imputado. Durante este proceso se buscan las pruebas con diversos testimonios de las partes involucradas para poder determinar una condena o la amnistía del implicado.